Oh, ¿ojalá que no? Cabe mi alma Que caiga un acero Que chuca y me Paca volando a tu día De arroz trañado Y con tima A la omo Tu querer Oh, oh, oh Voy a ver Ojalá en otoño Que esté boca sepa Mis tránsitos de derecha y mi risa Siempre hay una llanura Levanta la impresa Y oye, ojalá que me levanta la oscura Por ti hay tantas cosas que yo haría Pero tú no me harás ni las noticias Ya no sé qué hacer para que este día Se apagar el sol para incender tu amanecer Hablar en portugués, aprender a hablar clases O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Y es que con tu amor volví a nacer Por eso yo quiero dejar que el pasado Que vengas conmigo morir en tus brazos y amor Por eso yo quiero casarme contigo Que el alma a tu lado seré bendecido Por eso yo quiero dejar que el pasado Que vengas conmigo morir en tus brazos y amor Cómo duele, cómo duele el corazón Cuando nos viene entregado Pero algún día, mujer, algún día mirás Ay, 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 ay Cómo duele el amor Ah, corazón respirao Cómo duele, cómo duele el amor Cómo duele el amor Corazón respirao Cómo duele, cómo duele el amor Cómo duele, cómo duele el corazón 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 Corazón respirao Corazón respirao Corazón respirao